Me confuso, y si es lo que me pasó mal, si es lo que me ha pasado malo, y esto es mentira tuya, que era la locura, lo que parece, es una patrulla. Un vino de poca peligrosa, y cada vez se sufre, pero se deja la vida. Y ahora que me intentas esposar, por tanto que el vino sea tan silencio, y esto es mentira tuya, que era la locura, lo que parece, es una patrulla. Y ahora que me pide con la noche tu herida, a ver si tu herido, tu nada es de vida, y que dejas ir a mi ángel otro día. Yo me venga, yo me sigo en la reina, yo quiero que sea, mi mundo me deja, 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 mi mundo me deja, ¡Vamos! 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 Porque yo soy un cañón, porque yo soy un cañón, porque yo soy un cañón. Porque yo soy un cañón, porque yo soy un cañón. Porque yo soy un cañón, porque yo soy un cañón. Porque yo soy un cañón, porque yo soy un cañón. Porque yo soy un cañón. Porque yo soy un cañón. Porque yo soy un cañón.